Este hotel boutique dispone de su propia playa privada. Se encuentra frente al mar, a tan solo un kilómetro de la playa de Mancora, ideal para practicar surf. Ofrece paseos a caballo y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del hotelier tienen muebles contemporáneos y obras de arte originales. Todas cuentan con aire acondicionado, televisión por cable y balcón con vistas al mar. Algunas tienen paredes con grabados de poesía clásica. Las suites deluxe incluyen bañera de hidromasaje y minibar. Todas tienen baño privado con agua corriente caliente. El hotelier alberga una piscina al aire libre, zonas verdes, una terraza con hamacas, una playa privada y una sauna. El centro de Mancora está ubicado a solo un kilómetro. El establecimiento organiza paseos a caballo, snorkel y pesca. Además, se pueden solicitar masajes en la playa y reservar rutas por los manglares. El restaurante del hotelier ofrece una mezcla creativa de cocina gourmet contemporánea y peruana. Sirve platos tradicionales, como el ceviche clásico, tiraditos, carpaccios, atún ahumado, gambas al wok, quinoa y kiwicha. El bar de la piscina ofrece cócteles tropicales. El hotelier cuenta con aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios.